Decíamos al comienzo del programa, Majo no está pero está, no está acá pero está. ¿Dónde? ¿Dónde? Está con una gran figura del espectáculo que ha llegado a Mendoza. El tema es, ¿qué está haciendo ahí Majo? Querida, ¿cómo va Majo? Buen día, buen viernes. Hola chicos, buen viernes, ¿cómo están? Buena mañana para todos. Estoy, estoy pero no estoy en el estudio, digamos, pero estoy acá. Y miren dónde estoy, nada más y nada menos. No, miren, miren, miren por favor, miren. Mirá, se apuesta en el cine, por Dios. Qué increíble, cambiaste el rubro Majo. Miren esto por favor, observen, observenlo, miren todo. ¿Nos cambiaste por las tablas Majo? Te digo que, mirá, en mi sangre yo creo que un poco de artista tengo, viste, soy una bailarina frustrada, una actriz frustrada, todo frustrada, ¿no? Pero soy, en la sangre lo llevo. ¿No tengo una onda, Gisela Bernal? Perdón, ¿no tengo un aire? Trencita, bien, ahí, perfecto. No, no, mírenlo bien, pero mírenlo bien, ¿eh? Divino. Sí, sí, sí. Qué tul, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Hemos venido acá porque mañana llega Estravaganza, 10 años, se va a presentar en el Arena Concagua, que es una cosa, una monstruosidad, impresionante esto. El despliegue de esta obra es increíble, lo que son las pantallas, el escenario. Ni hablar la pileta, ¿dónde está la pileta? Ah, se la vamos a preguntar todo a él. Y el gran desafío, ¿me meto al agua o no, chicos? ¿Qué hago? ¿Qué dicen? Sí, dale, bajo, por favor. Por ahí va la cosa. Dale. Y acá todos queremos que sí, pero tomando los recaudos del caso, te queremos entera, íntegra, de vuelta acá. Quiero decir que para mí es todo un desafío que de verdad le temo al agua, ustedes lo saben. A esta hora de la mañana está frío porque en Mendoza estamos en otoño y está frío. Y digo, bueno, yo la malla me la puse. Veré qué sucede en un rato si me meto o no al agua. Pero si lo hago con él, yo creo que me voy a animar. Yo creo que me voy a animar porque no estoy sola, señores. Estoy muy bien acompañada por el señor, el gran Flavio Mendoza. Hola. Hola, Flavio, querido. ¿Cómo va? Me ponen la cara. No me pongan, no me hagan un primer plano porque no, soy así, atrás, atrás. Porque me levanté muy temprano para, vine yo dos días antes aquí a Mendoza. Estuve acá con mi hijo y mi pareja en una bodega increíble. Y nada, y nos vinimos ahora temprano para hacer la nota porque quedamos en esto y que te tenías que meter al agua. Entonces, nada, estamos acá y estoy, mira, yo quiero contarles algo. Que yo había venido cuando vine a hacer la prensa, pero no lo vi al estadio Aconcagua armado con todo esto. La verdad que por más que lo conozca, yo solo me sorprendo. Digo, qué increíble. La verdad que es un show impresionante. Quiero agradecer porque hay una venta de entradas monstruosa. Este estadio va a estar explotado mañana. Así que quedan muy poquitas entradas para que la gente que lo quiera venir a ver, que no se lo pierda porque es solamente una presentación. Exacto. Chicos, yo quiero preguntarle a Flavio, aprovechando que lo tengo acá, porque la verdad que el despliegue del escenario es tremendo. Es de ellos, aparte es todo, todo de ellos. Viaja por las provincias, están de gira nacional, por supuesto. Vienen de romperla en Santa Fe, lo mismo va a pasar acá en Mendoza, se van a Neuquén. ¿Cómo se traslada todo esto, Flavio? Bueno, esto se traslada en 10 camiones, es impresionante la movida que es. Por eso es que también hacer una gira, no existe en el país que alguien haga una gira de estas características. Y la verdad que estamos muy orgullosos también porque es un esfuerzo. Y vos sabés que, nada, recién vení, lo saludé a los chicos, los chicos me decían, viste, mirá, ya estamos re bien, ya estamos, porque hoy ensayamos a las 3 de la tarde, ya está todo listo, está el agua caliente, está todo. Porque a veces, viste, siempre hay detalles y la verdad que nos emocionamos todos porque es como una hazaña, viste. No es que, ah, bueno, vamos y tocamos de oído porque tenemos todo preparado, ya, viste, es perfecto todo. Nada es perfecto, todo es con mucho esfuerzo. Y estamos muy, muy felices de lograr esto, de este gran, gran espectáculo. Yo sé, Flavio, que hay como, hay un cuento dentro de esta historia. Porque no es que uno viene a ver, viste, la danza, la acrobacia y nada más. Acá hay una historia, hay una historia de amor, hay un mensaje final. Yo eso también quiero, hay actuación, hay humor. ¿Cómo se conjuga todo eso en semejante obra que más el agua, no? Yo creo que es porque sale del corazón. Yo no puedo hacer los espectáculos, siempre lo digo. Yo puedo hacer el espectáculo pochoclero, que vengas, que la pases bien un rato y digas, uy, qué lindo, qué colores y te vayas a tu casa. A mí, a mí hace que me toque algo en el pecho, viste. Entonces, este... ¿Y qué pecho, Flavio? Disculpa que te diga. Y vos sabés que, bueno, y mirá, y por ahí está el que me toca más. De hecho, allá, allá atrás, mirá. Está con una cuerda tironeando. Está tu novio, está parada. Ah, no, pero... Vos ya sos... Mal pensada. Mal pensada, mirá, ahí está, ahí está. Está Dionisio, lo llamamos, parada. Mirá, no, vení, Dío. Vení. Vení, Dionisio. Ay, melomorfo, es un divino, chicos, no saben lo que es mí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Estoy hablando. Te acompaño siempre, ¿no? Sí, él está siempre conmigo, siempre. También está Waldo por ahí, pero Waldo... Es que como vos me dijiste, me toca el pecho, yo dije, tu novio. Bueno, no, imagínense que para un papá el que le toca primero el pecho es el hijo. Waldo, me toca el pecho, otras cosas. Es que, culpame, pero yo dije, bueno, el que te toca el pecho, como lo vi al novio, me lo presentó antes, dije, bueno, está el novio, está Waldo. Le echaste el ojo a Waldo ahora. No, ¿tira algún amigo o algo para presentarme? No tiene el hermano, mirá, el hermano está allá, mirá. Ah, chico, capaz me llevo novio, paro. Qué lindo el hermano, tiene ojos claros, ¿ves el de la bufanda blanca? Chicos, me llevo para novio. Me gusta el gringo que es uno de los técnicos del espectáculo, que es... ¿Para cuál sería el mío? El de bufanda, el de bufanda. La bufanda blanca que veníamos en concuñado nosotros. Saludá, Lauti, ahí está, mirá. A ver mi futuro marido, ¿cuál es? Lauti, saluda a mi amor, futuro marido. Ahí está, ahí está, listo. Y está soltero. Está soltero, Lauti, está soltero, te lo recomiendo. Buen chico, mirá, trabajador y honesto. Buen chico, trabajador, humilde, es todo lo más, es todo lo más. Todo lo más, se lo fue Dionisio porque, mirá. Estamos familia, mirá, nos convertimos en familia. Dionisio está con el padrino allá, que es Maxi, que es mi mano derecha. Aquí también en el espectáculo. Ahí está, mirá, con galletita y con la mamadera. Tiene cuatro años y todavía no le puedo sacar la mamadera. Ay, me muero, me muero. Lo dejo que la disfrute todavía. ¿Cómo sos como papá? Si tiene cuatro no le puedo sacar la mamadera. ¿Cómo sos? Porque me dicen que le saque la mamadera, viste, los pediatras. No le des mamadera. Pero para mí yo digo, pero si no es algo malo que tome la mamadera un poquito y que lo disfrute. Me parece como que es un placer. Él la toma en realidad cuando se acuesta. Yo ahora se la di porque como venía en viaje, quería que tome, porque no desayunaba, nada. Entonces le di un poquito de mema. Pero, no sé, a mí me da como que no es algo terrible. Entonces digo, nada, que lo disfrute. No sea el momento que lo deje. Claro, lo va a dejar solo. Cuando no la tiene que tomar, no la toma. Onda, estamos en un lugar. Ay, me olvidé la mamadera. Bueno, no importa, papá, me dice. Mi vida, y te acompaña. Recién está con vos siempre. Siempre, siempre ahí. ¿Pensás que va a seguir algo relacionado al rubro? ¿Cómo lo ves? Te están llamando del estudio. Sí, sí, Coquito, decime. No, no, que la gran pregunta acá que nos hacemos todos, todos, del cuerpo técnico, todo acá, es si ya recibiste instrucciones precisas, claras, si ya tenés custodia personal, para hacerlo o no hacerlo, eso que tenías pensado hacer. Mirá, ella me acaba de preguntar ahí. Agarro el micrófono porque esto es para ordenar algo. Ella me preguntaba, pero ¿dónde está la pileta? Yo te voy a mostrar dónde está la pileta primero. Bien. ¿Nos acompaña la cámara o no? Dale, dale, dale. ¿Puedo subir el escenario? No, pero quiero que lo veas de acá porque de acá se ve como más. ¿Hugo? Vamos a subir el escenario, chicos. Yo les cuento, le está dando órdenes a Hugo. Miren cómo sube, miren esto. ¿Dónde está la pileta? Dice la gente, observen dónde está escondida la pileta. Se eleva el piso. Se está elevando y bueno, ahí tenemos, ahí va a estar la pileta donde vos te vas a tener que meter. Lo lamento, querida, me hiciste levantar muy temprano, te vas a meter. Y vas a tener que hacer varias cosas. No. No, mirá lo que es. Así que imagínate, yo estaba divino en Casa Petrini tomándome unos drinkies y vos me dijiste, tengo que hacer la notita, ¿sabés qué? Esto es venganza total. No solamente te vas a meter la pileta, sino que vas a pasar por el túnel, te voy a alargar un tiburón. Estravaganza se transformó en extravenganza ahora. Totalmente. Totalmente vengativos hoy. Totalmente. Es extravenganza hoy. Totalmente. Miren eso, miren. También aparte hace otras cosas el escenario, no solamente se eleva, sino que tiene un quiebre para poder tirarnos a la pileta, depende la altura, viste, es como que nada. ¿De qué altura se tiran, Majo? La verdad que es un escenario... ¿Cómo? ¿De qué altura se tiran, Flavio? Cuando están danzando en el aire, están haciendo esas acrobacias. Y cuando está totalmente en plana, cuando está totalmente en plana, al agua tenemos cuatro metros y medio, más o menos, cinco. Eso es para alentar a Majo, para dejarla tranquila. Ay, Dios mío, chicos, me muero, Coco, Coco, equipo, Anita, Rodolfo. No sé si lo voy a lograr. Sí. Vos podés. Dalos todo, Majo. Venga, venga, venga. Vos podés, Majito, dale. Venga, todo sea por ustedes. A ver, vamos, vengan un poquito más cerca. Miren lo que es esto, tremendo. Recorremos con Flavio en exclusiva para cada día. La previa extravaganza mañana en Mendoza, por supuesto. Hoy ensayo general y estamos recorriendo todo con Flavio. ¿Vamos a subir? ¿Nos siguen, chicos? Sí. Dale, dale. ¿Vienen con nosotros? Y la alargada de la pileta la hacemos enseguida, una segunda parte, ¿te parece? No, sí, sí. Hay una segunda parte. ¿Me tiro o no me tiro? Sí. Ese es el tema. Ese es el tema, a ver si esta mujer se va a poder tirar o no tirar. Porque viste que todos dicen, ay, bueno, no, es la pileta, no es profunda. Te quiero ver cruzando por el túnel, a ver si te animás. Te digo, no sé, eso va a ser para la segunda parte de la nota. Vamos, vengan con nosotros, subimos con Flavio al escenario. Majo, la doble de riesgo avisó que no podía venir. Me acompaña la cámara. Que no podía ir ahí al lugar de la nota. Ay, Dios, no hay doble de riesgo. Está jugada, está jugada. ¡Dalo todo, Majito! ¡Dalo todo, Majito! ¡Ay, por favor! ¡Dalo todo! Miren esto, ya estamos arriba del escenario. Me tocó mirarlo todo ahora, Anita. Vos podés, Majo. Acá se está elevando. Venga, está elevando una de las... Esto nos da la profundidad. Sí. Estas tijeras nos da la profundidad del agua. Ajá. ¿Entienden? Acá se puede elevar mucho más arriba. Sí. O bajo hasta el fondo, que tiene un metro y medio más o menos de profundidad. Y la parte de adelante es un poco más profunda para los altos. Así que, bueno, nada. Estos se dividen en tres tijeras que elevan y dan la profundidad porque hay cuadros que por ahí que tenemos que bailar con un poquitito menos agua, ¿no? Flavio, ¿cómo te resultó el lugar? No, increíble. Increíble lo que es el Arena Concagua. Es maravilloso este estadio. La verdad que nada que tiene, aparte... Mirá cómo sigue elevando, mirá la altura. No me muero, Flavio. Le sigue metiendo miedo, viste, a Marco. No, y quiero contarles a la gente que de verdad que esto es una infraestructura y una tecnología increíble para poder hacerla. Porque pensá que nosotros nos metemos en el agua, tenemos montones de motores, cosas eléctricas. Y la verdad que esto es un gran trabajo de equipo, ¿no? Para hacer todo este espectáculo. No hay otro espectáculo así en el mundo, Flavio, ¿no? Vos sabés que en gira no. Si bien está, por ejemplo, el Circo del Ánima, que es el circo de mi familia, y los Circos du Soleil, que tienen unas grandes puestas, pero que de Argentina, de Latinoamérica, no hay un espectáculo así. La verdad que es el primero. Y la verdad que estamos muy orgullosos por eso que también esta gira, y esta gira después va a salir internacionalmente, porque realmente se lo merece, es un espectáculo que todo el mundo también lo quiere ver. Así que ya estamos con tractativas para Chile, para Uruguay, para Brasil, para muchos países. Qué bueno, qué bueno. Llevarlo afuera, que sea internacional, ¿no? Sí, sí, sí. Yo muero porque... Es mi prueba a ver culturalmente qué pasa, ¿viste? Más allá de lo que es el dinero, es la prueba de decir qué pasa con nuestros espectáculos afuera, a ver cómo lo recibe la gente. Tengo como esa cosa de necesidad de ver qué pasa con nosotros afuera. Chicos, está todo dado espectacular. El agua calentita, según me dicen, porque fue lo primero que pregunté. Sí, sí, díganme. No, no, tenemos que ir a otra cosa, pero prepárate, concéntrate, revestite, tomate fuerte la mano de Flavio. Sente la revisación médica. Y enseguida, en la segunda parte, en la segunda salida, vemos qué nos depara el destino. Pará. ¿Querés? Escúchame. Yo les digo algo, yo les digo algo. Yo voy a ayudarla a que se meta el agua. Yo ni en pedo me meto hasta ahora. Ahí está. Porque yo a las 3 de la tarde tengo que empezar a ensayar todo el día en esta pileta. Pará, ¿puedes? Pará, ¿me abancan un segundo? Sí. ¿Me abancan un segundo? ¿Puede definir él? ¿Puede que defina él? ¿Le puedo preguntar a él? Vení, 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 acompáñame, vení. Con esto voy a cerrar. Vení, Dios, vení. Vení, Dios, vení. Vení. Que él decida, vení, subí, subí, Dios. No, no, pobrecito. ¿Qué tiene que ver de onicio? Él decide, vení, vení. Mirá lo que. Dale, vení. Sí, ahí, ahí. No sé, mirá, eh. Para mí ya lo arregló con un chupetín, con algo para que el mito esté a favor de eso. Escúchame, escúchame. Sí, vos tenés que decirle a ella que se tiene que metir con un salto mortal al agua. Dio, ¿me tiro a la pileta o no? Vos decidís, Dio, estamos en vivo para Canal 9. ¿Me tiro al agua sí o no? Sí. Sí. ¡Listo! Definido. ¡Sí! Sí, ahorita. ¿Seguro? ¿Me acompañás? ¿Vamos al agua enseguida? Sí. Vamos al agua enseguida. Dionisio, Flavio Mendoza y quien les habla. Ya volvemos desde la arena con agua.